Más que el fantasma de un día trágico, el 6 de enero es ahora tema de una muy prematura campaña presidencial 2024 ante esta promesa del expresidente Donald Trump. Dijo que en un posible segundo término indultaría a los protagonistas del ataque porque considera que están siendo injustamente perseguidos. Es espantoso y obviamente esto claramente lo descalifica a cualquier candidatura que él quisiera obtener. Aliados tradicionales del exmandatario salieron a condenar sus palabras, pero otros, muchos más, se han quedado callados. Y es que la popularidad y el control de Donald Trump sobre el partido republicano son indiscutibles. Sus más fieles seguidores han salido a defenderlo. Sí, estuvo mal, pero no los considero unos delincuentes como unos terroristas, que es la manera en que los han querido que los percibamos. Yo siento que son políticos, prisioneros políticos. Seguidores, detractores y analistas no dan por descontado la posibilidad de que Trump logre la reelección ante los retos del gobierno Biden. El peligro para los demócratas es que esa desilusión llegue a afectar la campaña presidencial del 2024, donde no salgan a votar, aunque no les guste Trump, aunque odien Trump. Pero faltan tres años, en términos políticos, una eternidad. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.